... Bueno, querido David, de nuevo. Muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Vamos de lleno a esos estrenos? Sí, porque yo creo que hoy había que intentar cubrir todo el espectro. Hay espectadores que todavía pueden ir a salas de cine y hemos escogido una película que va a cines de Castilla y León. También tendremos cine en casa en Movistar Plus. Y luego series para que quiera meterse una buena maratón, una buena dosis, sobre todo por el día de San Valentín, que hablaremos de una serie que se estrena el 14. ¿Tú estás enamorado, David? Yo estoy enamorado del cine muchísimo. Pareces un actor, respondiendo. Pero bueno, yo creo que vamos lo primero a los cines. Vamos efectivamente a la primera propuesta, la señora Loury Eijo. Sí, una historia muy dramática sobre la complicada relación entre una madre y su hijo. Soy un hombre que pinta, nada más, nada menos. ¿Eres tú, Loury? ¿Quién iba a ser si no? Podría ser un ladrón. Los ladrones no abren la puerta con llave. ¿Qué tal el día, madre? Aquí, tumbada, esperando lo inevitable. Hoy he visto a una mujer, tenía barba. Eso es legal. Me ha parecido preciosa. No me extraña que no tengas novia. Noche tras noche me siento aquí. Una mancha por aquí y una pincelada por allá. Aquí me siento. Pues cuéntanoslo todo, todo lo que hay que saber. Porque en el cine ya hemos visto muchas veces historias de relaciones entre madres e hijos. Yo creo que la más recordada es Psicosis. Se aleja mucho de Psicosis. Tenemos otras como todo sobre mi madre. Y aquí quizás vamos en esa línea. Una historia de una relación complicada entre una madre y un hijo. Claro, ¿qué tendría de especial esta historia? Si no fuera que él es Laurence Lowry. Célebre pintor que se hizo famoso por pintar en Manchester paisajes oscuros, sombríos, de los barrios más pobres e industriales de la ciudad. Claro, aquí vamos a ver esa historia de evolución de ese pintor. De cómo su madre no le quería tanto por lo que hacía. Porque no le gustaba esa vida triste que llevaba ella. Y yo creo que es una historia tierna, bonita, que nos va a enseñar más sobre este pintor. Que realmente no es un biópico a la usanza. Normalmente siempre en los biópicos la historia del pintor pura y dura hasta que consigue ser un célebre personaje en la historia de la pintura. En este caso no. Es más la relación entre la madre y el hijo. Como desde que enviuda y lo pierde todo y tiene que irse a los barrios más bajos de Manchester, odia que su hijo no quiera ganar dinero con la pintura de otra forma, sino que se dedica a su trabajo de día, su pintura de noche. Es una historia con muchos altibajos, con mucho drama, pero sobre todo que yo creo que va a gustar a los que se quieran trasladar a esa época, a redescubrir a un pintor. Y me llama la atención que el protagonista, muchos dirán, ya me suena de haberle visto a Timothee Sport. Claro, ha vuelto a interpretar como pintor. Claro, y le vimos en Turner haciendo de pintor. Y en ese momento ya anunció él que le había encantado. O sea, que ha vuelto a repetirla. Se empezó a pintar como hobby y han debido decir, bueno, si este hombre ya pinta como hobby, vamos a cogerle de nuevo como pintor. Así que yo creo que es una ocasión muy buena, sobre todo para recordar, se estrena en cines, en Castilla y León va a estar en bastantes salas, hay que apoyarla. Pues hacemos extensiva esa invitación a todos los telespectadores. Nos vamos a Movistar, a una película que tiene por título... Becky. Becky. Que es una versión de Solo en casa, bañada en sangre. Tremendo. Becky Cooper, tu padre ha venido a recogerla. Continúa la búsqueda de los cuatro recursos jugados esta mañana cuando estaban bajo la custodia de los servicios federales. ¿Qué hace ella? Consejo para asesinos locos... Salga del coche, por favor. ...y violentos. ¡Corre Becky! Nunca te metas... Becky es una persona muy rencorosa y a la vez pencativa. Con una adolescente... Con orejas de ratón. Erase una vez una niña. Cuando era mala, era terrible. Becky. Becky. La verdad es que, como te he dicho, es una versión de Solo en casa, bañada en sangre y nunca mejor dicho. Porque, claro, si contamos que la historia es una joven adolescente que va con su padre a la casa del lago para intentar reconectar tras la muerte de su madre, podríamos decir que es un drama. Claro, si un grupo de asaltantes irrumpen en la casa y ahí empieza ella un poco a intentar retenerles, dices, esto es Solo en casa. El problema es que, en lugar de ser unos inocentes ladrones, como pasaba en la película de Macaulay Culkin, aquí son unos despiadados asesinos ultraviolentos, neonazis, que acaban de huir de prisión. Y, claro, en lugar de usar cubos de pintura y puerdecitas para retenerles, como estamos acostumbrados en la comedia Solo en casa, esta chica saca de dentro toda la rabia interior y vivimos una sucesión de escenas gore, un tanto bizarras y bastante sangrientas que jamás imaginaríamos en una niña de 15 años. Curioso que, por lo que te digo, puedes decir... Estoy poniendo una cara... Esto tiene que ser casi una parodia, rozar los dedículos. Y no, hay un momento en el que dices, hay una psicopatía, a lo mejor, y los adolescentes que no han sido tratados de cierta forma, que podrías saltar en cualquier momento y explotar. Y te da mucho que pensar. Y, sobre todo, que a lo mejor dices, bueno, no es un público muy abierto. Yo he de decir que me lo pasé muy bien. Me divertí mucho porque son tan chocantes las escenas de ver a una niña haciendo lo que hace durante la película que al final acabas diciendo, mira, me he divertido, dura una horita y media. Y el aliciente de Kevin James, que muchos dirán, este hombre calvo con barba gigante, no es el de las comedias como super poli de centro comercial. Sí, ha dado un cambio de registro completo y deja las comedias para meterse en eso, en un neonazi violento. ¡Uf! Serie en Star Play. Esto ahora sí vuelvo a lo que a ti te gusta. Una serie con toque de época que adapta unas novelas eróticas para darnos algo más de romanticismo. Venga, vamos a ello, que es San Valentín el domingo. Lucy Mabel Savage tomó a Hugo Cavendish Smythe como mi legítimo esposo. Por mi pequeña, saldrá al mundo exterior sola. Hasta que la muerte nos separe. Me he casado hoy. Felicidades. Soy una puta. No tengo tiempo para la política. Mierdas, disfruta. La cámara te quiere. Alguien debe hacerlo. ¿Y si yo soy el monstruo? El matrimonio es una institución necesaria. Y por amor, Hugo. También por amor. ¿Qué chica quieres ser, Lucy? ¡Maldita! ¡No me gustas! He visto a una mujer que es libre. Pues así la estética no es muy amorosa. Es una estética que es lo que más choca al principio, porque en todo momento es el que no lo sepa. A Aisling, que son las historias que adapta, era una mujer de los años 30 que contaba unas historias eróticas, no románticas, eróticas, subidas de tono, en la que la mujer tenía un peso muy importante, que jugaba con su erotismo, con su sensualidad, para conseguir de los hombres lo que querían. Pues han decidido adaptar a cine y hacer una especie de audaz y subversiva versión, una reimaginación de esas novelas. Claro, yo ahí es donde entiendo esa reimaginación que debe ser en lo que se basan, por ejemplo, para la fotografía. Vemos los colores, la luminosidad y te choca. No parece una historia de época, aunque es de los años 50, sino parece más bien un sueño onírico lo que estamos viviendo. Pero a partir de ese momento, si dejas encauzarte en sus historias, sí que tiene pequeños personajes, como pequeños cuentos, en los que pueden hacer que nos enamoremos de algunos de ellos, que sintamos cierta atracción. Y lo más sorprendente, que basándose en unos relatos eróticos, no hay erotismo en ningún momento. Han buscado algo más, el amor, la sensualidad, pero lo alejan completamente.